Yo soy Nacido de La Rioja, señores, y aquí vengo a malambear. Música 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 Es el turno ahora, señores del jurado. Academia de Danzas Folclóricas Corazón Salteño B. Música 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 Bien, entonces, señores del jurado, cuando ustedes lo dispongan y conformen las bases. Bien, comienza la segunda ronda, entonces, Academia de Danzas Folclóricas Corazón Salteño A. Música 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 Vamos a esperar a que cruce Iván para el otro lado. Música 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 Así pasaba, entonces, en esta segunda pasada, el malevo ballet. Música Esperamos que vuelva el músico para la otra punta. Música 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 Bueno, ahora sí, esperamos por la señal del jurado. Listo, chicos. Atención, pueden bajar el escenario, pero hay que quedarse seguros.